¡Mua! ¡Ay, mami! ¡Bye! Nos vemos al rato, ¿eh? Nos vemos al rato, ¿eh? ¡Sí! Nos vemos al rato, señores. ¡Bye, gracias! ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! Voy a subir esta foto aquí para que Justin vea el gran amor que le tenemos. Pero nadie nos pela ni sale a decirnos nada. Justin sí nos va a pelar, Justin nos va a escuchar. Tenemos que gritar, chicas. Gritemos más fuerte para que Justin nos oiga. ¡Otra fecha! ¡Otra fecha! ¿Aquí está tu café? Deberías tomártelo conmigo en mi casa. Tú y yo solitos para que se me haga. ¡Es un pesado! ¿Yo qué? ¿Tú fuiste la que escribió lo de los boletos en tu perfil? Bueno, ¿y qué? ¿Tienen los boletos o no? Si lo estuviera, ya te estuviera pidiendo la virginidad sin rodeo. ¡Cállate aquí! ¡Órale, dígale! Ya, ya me voy. ¿En serio que estas chamacas no tienen límite cuando se trata de ver a su cantante favorito? Ahora están exigiendo otra fecha. ¿Se abrió otro concierto del Justin? Sí. Mira, el domingo hicieron una manifestación hasta que llegaron al estadio exigiendo que se abra otra fecha. No, si mi hija era la más puesta en ir. Yo le dije, de ninguna manera. No me tienes nada contenta. Y mira, no le quité la mirada de encima todo el domingo para que no se me escapara. Hasta con miedo de que se me fuera. Mira, mira, míralas. Aquí están todas. No, 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 no puede ser. Lolita está en la manifestación. ¿Qué le pasó a Lolita? Que me ha estado echando mentiras. Mire, nomás para ir a ver a este cantantucho. Mire, señora, la verdad yo le tengo buena ley a Lolita. Ella siempre ha sido mi clienta aquí en el café internet. Es buena chamaca. Yo la creo incapaz de hacer algo indebido, pero... Pero me da miedo que por la admiración de este cantante la vaya a regar. ¿De qué me está hablando? ¿Qué? De que Lolita con su amiga Rosaura puso en su perfil la red social. ¿Qué? Que a cambio de unos boletos ellas dan su... ¿Su qué? ¿Qué? ¿Qué? Su virginidad. No, 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 no puede ser. Debe haber un error. No, no, no. Y cuando un muchacho aquí le estaba insinuando y de verdad puso ahí en su red que por el boleto da su... No. No, 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 no puede ser. No, 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 no. ¿Qué me expliques? ¿Cómo es que vas a entregar tu virginidad a cambio de un boleto para el concierto? No, mamá, no, yo te juro que no. Doña Juana te escuchó ofrecer tu virginidad en tu perfil. ¿En qué estabas pensando, bola? Nada, mamá, no estaba pensando en nada. Fue una broma. Pues no debiste pensarlo ni de broma. Mamá, fue una reacción tonta. Mi desesperación por conseguir un boleto. Porque no hay nada que no quiera que ver a Justin Bieber en el concierto, mamá. Hija, hija, hija. Entiendo que tu concierto sea importante. Y no te lo critico. Pero el concierto es solo un momento de tu vida. La virginidad es mucho más importante, mi amor. No tiene comparación. Mamá, ya lo sé. Pero cuando lo escribí en el perfil no lo pensé. Estaba muy enojada. Y claro que no lo pienso hacer. No lo sé. Has dicho tantas veces que eres capaz de todo con tal de ir al concierto que no sé. Mamá, pero no me voy a acostumbrar con alguien para conseguir un boleto. Por favor, créeme, mamá. ¿Y cómo quieres que te creas si todo el tiempo me mientes con Rosaura y con la hija? Aguéntale, mamá. Que me dicen que hacen una cosa y se van a hacer otra. Mamá, pero no hacemos nada malo. ¿Malo? Malo es mentirme, Lola. Yo creyendo que estás segura y te pudieron haber atropellado en la manifestación o cualquier otra cosa. Mamá, pero por Dios, nunca me pasa nada. Siempre regreso completa. ¿Siempre? ¿O sea que me has estado engañando? No, 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 mamá, no, no. Dime la verdad, Dolores. Yo. Pues es que yo. Yo no dormí en casa de Rosaura, como te dije. Fuimos a la taquilla y ahí nos dormimos. No, no, no puede ser que me hayas estado engañando todo este tiempo. Mamá, mamá, perdóname, lo hice por Justin, mamá. No, estás castigada. Nada de trabajo, nada de computadoras y nada de música de este cantantucho, nada. Mamá, no, no me puedes hacer esto, por favor. Justin es mi vida, mamá, yo lo amo. Siempre has dicho que me entiendes. La que quiere conseguir que mal las cosas eres tú. Exponerte a los peligros, a la manifestación, mentirme, ofrecer tu virginidad. Eso está muy mal, muy mal. Yo sí me sentí enamorada de que vimos esto, hija. Pero lo que hizo mi nieta ha rebasado los límites. Ay, mamá, esa admiración desmedida que siente Lolita por ese cantante. Puede orillarla a hacer una tontería, mamá. Ay, la Virgen de Guadalupe no lo quiera y... Ay, mi muchachita morenita, por favor, te pido ayuda a mi hija. Que no vaya a ser capaz de arruinar su vida, por favor, virgencita, te lo suplico. Jálale las orejas a Lolita. Que se dé cuenta que no se acaba el mundo si no puede ir al concierto. Está bien, que admire a su cantante. Pero que aprenda a poner límites. Y que no vaya a ser capaz de arruinar su vida ni su integridad, por favor, virgencita de Guadalupe. Te lo pido, te lo ruego, por favor. ¿Y esta rosa? ¡Qué bonita! Seguro que Justin algún día me va a regalar una así de bonita. Ay, pero esta seguro me la dejó mi mamá. Voy por agua. No, no se vale, Virgen. Yo confiándote a mi hija y tú lo único que hacías era exponer a los peligros de la calle. Oye, Dulce, cálmate, por favor. Yo solo lo que hago es apoyar a nuestras hijas. Alguna de las dos tiene que hacerlo. Apoyarlas en sus locuras de dormir en la calle. De que pudieran atropellarlas en la manifestación. ¿Apoyar a Lolita que me viera la cara? No, son locuras. Son juegos de chamacas que cualquiera hace a la edad de nuestras hijas para ver a su cantante favorito. Ah, juegos. ¿Te parece un juego que nuestras hijas ofrezcan su virginidad a cambio de un boleto? ¿Qué? ¿Lo viste, Verónica? ¿O qué? ¿También las vas a apoyar a que tengan relaciones sexuales con quién sabe quién por un boleto? Uy, y claro que no. Una cosa es que las lleve a acampar a las taquillas para comprar un boleto o un irme a su causa. Y otra muy diferente, que las empuja a tener relaciones por Dios. Pues están muy dispuestas nuestras hijas. Lo escribieron en la red. Bueno, debieron hacerlo por la euforia de ir al concierto como de lugar. Es un juego, ¿verdad? ¿No piensas entregarte a alguien que te regale un boleto? Claro que no, mamá. Es un juego nada más. Ya la escuchaste. Son ocurrencias y se les van a pasar. No sé. Pero mi hija no vuelve a poner un pie en esta casa. Y Lolita no sale contigo a menos de que la acompañe yo. Oye, no, 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 Dulce, por favor. No, pero mi hija. Cuídate, vamos a platicar. Que no nos distrae, ¿verdad? No sé. Yo te creo que tengas el boleto para el concierto, solo estás de pesado. ¿No me crees? Aquí está un boleto para la zona platina del concierto de Justin Bieber. ¿Sí? Sí, es un boleto para la zona platina, es idéntico al que tiene Fátima. Pero solo tengo uno. Si quieres, esto y yo son lo que ya sabes. Y por supuesto que no voy a tener relaciones contigo, idiota. Pero si tú misma lo pusiste en internet. Ay, pues una broma, fue tu bronca si te la creíste. Pero amiga, es por Justin. No, Rosaura, no lo voy a hacer por mí. No voy a tener relaciones con ese tarado ni con nadie por un boleto. Así que espero que lo disfrutes, porque ni con chantajes te voy a pelar. Pues tú te lo pierdes. Sigo sin poder creer que hayas rechazado el boleto. Ya lo tenías y lo dejaste ir. Traicionaste a los believers. Ay, lo siento, Rosaura, pero no iba a traicionarme a mí misma si tenía relaciones con Manolo solo por un boleto. No, no es solo por el boleto, es por amor a Justin. Ay, sí, amo a Justin, pero mi mamá tiene razón. No porque lo ame voy a hacer cosas que no debo. Y tú también deberías olvidarte del asunto. Yo sí quiero ese boleto. Yo sí quiero. Buenos días, licenciada. Condenada chamaca. Híjole, otro reporte de conducta. No, Dulce. Estoy revisando la boleta de calificaciones de mi hija. ¿Y qué crees? Me reprobó tres materias. Ay, pero esa muchacha me va a escuchar ahorita, mi esposa. Yo quería a Lolita, pero pues a quién le dan pan que llore. Pues yo sí estoy dispuesta a cumplir a cambio del boleto. Pues vamos a mi cuarto, ¿no? Pero primero dame el boleto. Aquí tienes el boleto para la diversión. ¡Sí, sí, mi boleto para ver a Justin! Ya, ya, ya. Ya tienes lo que querías. Ahora dame a mí lo que yo quiero. Está bien. Vamos a por la cama. ¡Ay, Justin, te amo! ¡Chavos, ya tengo mi boleto en zona platina para ver a Justin! ¡No, no! ¡Rosaura, no veniste! Híjole, Rosaura. Como que me da pena pincharte tu globo, pero se me hace que tu boleto es chaza. Mira, el tuyo es así como una hojita y el mío es más grueso, como una tarjeta. No, no, no. Mi boleto es bueno. ¡Tiene que ser bueno! ¡Tiene que ser bueno! Solo hay una manera de estar seguras. ¿Por qué no vamos a la taquilla del estadio a preguntar? Sí, buena idea. Tiene que ser buena. Lo siento, el lector no reconoce el boleto. Ese boleto es falso. ¿Qué? No, no puede ser falso. Quien te lo dio debe haberlo hecho por computadora y jugarte una broma pesada. Con ese boleto no puedes entrar al concierto. ¡No, no! ¡No! En el estadio me dijeron que este boleto es falso. ¡Dime que no es cierto! Creo que es falso. Yo mismo lo hice en mi computadora y lo imprimí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Ay, mi chava! Tú pusiste en internet que oficiste virginidad. Tú te viniste a ofrecer a mi casa. Pensándolo bien, no la pasamos tan mal. ¡Eres un idiota! Y obvio, yo no me la pasé nada bien contigo. ¡Ah, claro que sí! ¡Ay, vámonos! No tiene caso que disfrutas con este tarado. ¡Y encima no voy a comer a Justin Bieber! ¡No, no puede ser! ¡Jostin! 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 Tú misma me dijiste que era un juego, Rosaura. ¿Cómo me sales ahora con que te entregaste a alguien por un boleto? ¡No hice por amor, mamá! ¡Por amor a Justin! ¡Eres una estúpida! ¿Cómo das algo tan importante de tu vida por un boleto? Es que el concierto es mi vida, mamá. Justin Bieber es mi vida. ¡Ay, hija, no te equivoques! El concierto es solo un momento en tu vida. Pero tu virginidad. Tu primera vez. ¡Por Dios! No debes entregarte así como así. Mi más grande sueño es ver a Justin, mamá. Tú misma me dijiste que tenemos que hacer todo por nuestro sueño. ¡Todo no! Una cosa es que te lleve a las taquillas a acampar para comprar un boleto. Y otra cosa muy distinta, que yo esté de acuerdo que te acuestes con un chavo. Mamá, por favor, entiéndeme. Estaba desesperada. ¡No, Rosaura! No lo entiendo. Y no estás castigada haciendo lo que le sigue hasta que entiendas que hiciste muy mal. ¡Mamá, por favor! ¡Ningüe, por favor! ¡No te voy a tener que llevar con un ginecólogo! A ver si no por tu estupidez estás embarazada. Quise venir a tu casa a ofrecerte una disculpa por mi comportamiento. Tú tienes razón. Lamento tanto que Rosaura haya tenido que pasar por esa mala experiencia. Es que no vi las alertas a pesar de tu advertencia y no puedo evitar que mi hija cometiera esa estupidez. A ver, a ver, nadie nos enseña a ser mamás, pero debemos aprender a ponerle límites a nuestras hijas. Nunca pensé que fuera malo que mi hija admirara a un cantante. Mucho menos que estuviera mal que yo la apoyara en su gusto. No, si no está mal fomentarle el hobby a nuestras hijas o la admiración a un cantante o a una estrella. Pero tenemos que medirles el apoyo que les damos. Y sobre todo, cuidar las palabras cuando afirmamos que ellas deben de hacer todo, todo con tal de conseguir algo. Ay, amiga, el doctor ya me dijo que no estoy embarazada, pero mi mamá sigue muy molesta, a pesar de que llevo días castigada. Ay, amiga, yo intenté convencerte de que no lo hicieras. Sí, lo sé. No sabes cómo me arrepiento. Fui... Fui tan tonta. Mira, lo importante es que aprendemos lo que hacemos mal fuera a no equivocarnos de nuevo. Sí, lo sé. Y lo peor es que ninguna de las dos nos iría a poder ir al concierto. Ya no importa el concierto. Ahora la que importa eres tú. Que estés bien, amiga. No sabes cómo te agradezco que me apoyes a pesar de que fui tan tonta. No te preocupes. Que vamos a ser amigas siempre, pase lo que pase. Es muy triste lo que le pasó a Rosaura. Rosa, nunca debió poner por encima de su integridad el amor que le tiene ese cantante. Y sé que se morían de ganas de ir al concierto, hija, pero eso es solo un momento y no tienes por qué echar a perder toda tu vida. Pues sí, mamá, yo ya lo entendí. No te voy a negar que me hubiera gustado ir al concierto, pero no me voy a acostar con alguien, lo matar o hacer algo que no debo por ver a Justin vivo. Y me da mucho gusto que lo hayas entendido, hija. Y por supuesto que puedes estar enamorada de tu Justino, baby. Justin, mamá. Ay, Justin. Pero siempre haciendo lo correcto. Sí. Hola, hola. Ay, buenas. A ver, no pase por aquí, licenciada. Está muy sucio. No te preocupes. Mira, pasó así de ladito. Ay, bueno, caray, contigo te he dicho mil veces que no trabajes así. Te vas a lastimar. Usa la escoba, dulce. Ay, es que no queda igual. Ay, me enfinaste como quieras. Ah. Oye, dulce, platícame qué pasó con tu hija. ¿Pudo conseguir los boletos para el concierto de Justin Bieber? Ay, no. Mi muchachita no pudo conseguirlos. Y viera, una amiga fue tan inconsciente, hizo unas cosas que, bueno, mejor después le platico. Imagino. Bueno, tú sabes que mi hija, por haber reprobado tres materias, pues, la verdad se quedó sin su concierto. Así es que me sobran esos dos boletos. ¿Los quieres para tu hija? ¿De verdad, licenciada? Claro que sí. Cuenta con esos dos boletos que encantada de la vida se los doy. Ven, ven. Aquí los tengo. Vamos a pasar a la próxima. A ver. ¿Qué creen, niñas? La licenciada me regaló unos boletos que compró para su hija, pero me los dio para que ustedes fueran al... ¡Concierto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ay, solamente se los doy porque entendieron que hicieron mal con esa desmedida admiración por su cantante. Sí, mamá. Tienes razón. No tiene nada de malo que admiremos a un cantante, pero hay límites que no debemos pasar. Perdóneme, señora. Sé que no debí orillar a Lolita que le mintiera. Ahora sé que cometí una tontería. No está mal que siga amando a Justin, pero primero tengo que quererme a mí misma. Sí, es una etapa muy bonita de sus vidas, niñas, y tienen que disfrutarla plenamente. Siempre haciéndolo correcto. Pues yo desde hoy voy a empezar a ahorrar por si Camilo Sexto vuelve a dar un concierto en la ciudad. Y no me lo voy a perder por nada. Todas pasamos por lo que sienten ustedes dos. Pero con los años se va. Así que disfruten el concierto de Justín, ¿no? ¡Josie! Ay, bueno, griten, besen sus pósters. Pero no rebasen los límites por un concierto que es solo un momento de vida. Cuando nosotros leímos la nota sobre las reacciones de las chavas de Monterrey con los boletos agotados para el concierto de Justin Bieber, casi no lo podíamos creer. Y no estamos juzgando que tú seas fan de un cantante o un grupo. O que hayas llorado por la desilusión de no conseguir un boleto. Es natural que lloramos cuando nos sentimos desilusionadas. Pero lo que no puede ser es que rebasemos los límites que existen con la euforia de admirar a un cantante. La desesperación y la decepción te pueden llevar a hacer cosas que no debes. Como escribir cosas en internet que ponen en peligro tu integridad física y emocional. Ni de broma ninguna chava debe pensar en ofrecer su virginidad a cambio de nada. Así que papás, tengamos cuidado. No confundamos apoyar a nuestros hijos con consentirlos en algo que puede acarrearles un daño. Y está bien que ames a un cantante, pero no por encima del amor hacia ti misma. Puedes echar a perder tu futuro por una mala decisión ante un momento de vida.